Carlos Villagra, del Gremio de Farmacias en Línea. Carlos, Diego Carbone, Julio Ricardo y Andrea Pisciani, te damos la bienvenida al programa y el recuerdo para siempre a Horacito Frega, que se nos fue lamentablemente muy joven. Bueno, encantado de saludar a este gran equipo de veteranos extraordinarios. Y somos sobrevivientes, Carlito. Exactamente, pero bueno, seguimos golpeando. Y sí, y ahora estamos... Antes de entrar en su tema específico... Lo querés llevar al fútbol. Sí, le quiero preguntar, ¿qué va a pasar con la Argentina sin Messi el próximo fin de semana? Bueno, lo mismo que pasó en Argentina cuando no tuvimos el otro gran jugador. Lo que pasa es que Messi se hizo más internacional, un hombre que se organizó en los países europeos, es producto de Europa, no es producto argentino, si bien es querido por lo extraordinario y lo técnico que es, pero bueno, también sufrimos con Maradona, seguiremos sufriendo, aunque lo tenemos vivo. Muy bien. Bueno, y ya no nos vamos al tema que nos preocupa. Yo estoy muy preocupado por los jubilados con este gobierno que está empezando a sacarle los medicamentos que tenían gratuitos y a enfermedades como la diabetes le está sacando medicamentos que son terribles, que los necesitan porque es cuestión de vida, pero lo peor es los medicamentos oncológicos. Bueno, al respecto, puedo decir que en las farmacias mutuales y sindicales de todo el país, que contamos la red de todo el país, todo eso se está entregando gratuitamente tanto medicamento oncológico y permanentemente como diabetes y medicamento gratuito. A eso le sumamos que también se está entregando gratuitamente los bolsones de pañales para adultos que tienen complicación, que son en el PAMI un gran número, que están aproximadamente distribuidos desde Salta hasta Jujuy y se reparten gratuitamente, vuelvo a repetir, al afiliado yendo a la farmacia a retirarlo o requiriéndolo en el caso de Capital y Gran Buenos Aires directamente a nuestra organización. Bueno, pero eso es un esfuerzo de ustedes, no del gobierno que por ellos hace que todo el mundo pague. Sí, sí, pero el convenio lo tenemos con PAMI y PAMI está cumpliendo con los pagos puntualmente, eso tengo que reconocerlo. Esta gestión, esta gestión nueva de gente de carrera de PAMI, no han puesto políticos ni gente amiga, sino que es gente de PAMI, está manejando mucho mejor que lo que se considera. Lo que pasa es que el precio del medicamento es lo que perjudica a la población porque es muy alto y evidentemente el que no tiene obra social, sindical, o no tiene obra social o una prepaga, evidentemente le cuesta mucho, aunque la prepaga ahora recarga, hace pagar el medicamento aparte. Pero las obras sociales y sindicales de todo el país están atendiendo a la población y estamos llegando aproximadamente a 28 millones de ciudadanos que se le da la prestación permanentemente, aún en este estado catastrófico que hay económico. Bueno, ese es un mérito de ustedes, del gremio. Ahora, qué fantástico. Le quería preguntar, ¿el mundo digital ha realmente revolucionado la medicina o simplemente apenas la ha mejorado? La medicina, dos etapas. A ver, científicamente con los adelantos de medicinas y de medicamentos, y a pesar de la comercialización de todo eso, sí he avanzado mucho, hoy el ciudadano tiene una vida más larga, es decir, si tomamos un ejemplo de 40, 50 años atrás, las personas todavía vivían 60 años, y hoy tenemos un promedio casi de 90 años, lo cual indica de que la salud y la alimentación que hay en Argentina ha permitido tener una conducta bastante importante en cuanto al sistema de salud. Pero esto fue por idea y desarrollo que hizo el peronismo estableciendo servicios sociales gratuitos a todas las familias. Lo que indica que, por ejemplo, un ciudadano, una mamá que tenía dos hijos, el hijo trabajaba con trabajo estable en una empresa, en una fábrica o en el Estado, en cualquier lugar que tuviera un sueldo mensual y tenía obra social, vive largo tiempo. El hermano que trabajaba de changa tuvo siempre padecimientos y desgraciadamente no termina a la misma edad que termina el otro. Pero, ¿qué es eso? Fueron los servicios sociales que dio y organizó el peronismo en el desarrollo de tantos años que tuvo el movimiento obrero organizado. Andrea te quiere preguntar algo. Hola, Carlos. Hola, Andrea Pisciani. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo está usted? Bien, bien. Escuchame un segundito. ¿Por qué los precios de los medicamentos, ya que hay genéricos y que la mayoría son, hay muchos de industria nacional, ¿por qué se están comparando demasiado a los de multinacionales? ¿Vos tenés, o sea, sabés por qué? Sí, sí. Los gobiernos que tuvimos nosotros no supieron manejar la economía. Entonces, valorizaron más el dólar y como las empresas farmacéuticas dependen de la materia prima que es importada, evidentemente eso es elevar los precios. Cualquier materia prima que se compre en Alemania, Francia, Suiza, Estados Unidos, hoy la cotizan en dólares. Y en dólares argentinos, ¿qué pasó? Es una cuestión política que crearon los gobiernos que no supieron sustentar, aún el de Alberto, que no supieron sustentar el peso argentino. Y no supieron hacerlo y por eso tenemos el caos que estamos teniendo hoy. A más del que atrajo este nuevo gobierno, ¿no? Y perdón, ¿y por qué no pueden fabricarlos aquí, digamos, lo que necesitan como base para el medicamento, ya que tenemos muchísimos científicos y que lo pueden lograr? ¿Por qué no se puede? ¿Por cuestiones de licencias? En el mundo existe el sistema de patentes. Sí. El medicamento, cuando se desarrolla, se inventa, digamos, te lo estoy diciendo simplemente para que el que escucha lo entienda. Sí. Bueno, se patenta por 10 años y obviamente hay que pagar esa patente porque el científico que investigó, como así también la materia prima que se utilizó, evidentemente tiene un alto costo. Después de los 10 años pasó a ser genérico. Argentina, todos los productos que fabrican los laboratorios nacionales que no tienen patente, son genéricos. Es decir, que cuando el señor ministro que estuvo, que dijo que se inventaba medicamento genérico, estaba mintiendo. Los medicamentos que tenemos en Argentina, como son las vitaminas, por ejemplo, vitamina C, que tiene más de 40 años, evidentemente han perdido la patente, es un medicamento genérico. Este es un ejemplo que hago. Uno podría nombrar cientos de marcas de laboratorios nacionales que son genéricos porque dejaron de ser patente y pasaron a fabricarse con la licencia y pagar el royalty al laboratorio que lo había inventado. Ay, muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, porque no me quedaba claro. Pero aclaro que la ciencia argentina, el científico argentino, está a la misma altura que cualquier científico del mundo. Es más, hay científicos argentinos que inventan y que siguen desarrollando productos contra el cáncer y otras enfermedades que son casi premio Nobel. Nosotros la materia prima humana la tenemos. Lo que no tenemos es una buena política de gobiernos que pongan el peso argentino y coticen el peso en las mismas condiciones que cotiza el mundo. Y además de eso, no hacen valer la bandera argentina de nuestro producto. Pero te puedo dar un ejemplo. Aquí se ha desarrollado, por ejemplo, el laboratorio Bagó y en este momento está en los principales países del mundo vendiendo productos que se fabrican en ese laboratorio. Lo que indica es esto que es, como estoy nombrando, vos podés nombrar varios laboratorios. Y bueno, yo hice la conscripción en sanidad militar y dentro de sanidad militar, ahí donde, al lado de donde ahora es el hospital Garrahan, había un laboratorio donde se hacían productos genéricos para todos los hospitales militares. Está, está. Y ahí se producía incluso suero. No, hacíamos suero, sí, yo le sacaba sangre a los cabitos de la escuela de mecánica del ejército que estaba al lado y con eso hacían plasma para suero. Y bueno, a los caballos del ejército también se le hace suero. Se le saca. Es decir, en Argentina hay todo. Lo que no hay es una buena política de gobierno que se ponga de acuerdo para desarrollar todo tipo de industria. Acá podemos desarrollar lo que queremos. Es más, en Argentina el primer avión a chorro se fabricó en Argentina. Sí, sí. En Argentina llegamos a tener la fórmula de la bomba atómica primero que Estados Unidos. Y sin embargo... En el Instituto Balseiro, ¿no? Claro. A ver, el problema no es argentino, el problema es de los argentinos. Argentina es un país maravilloso que produce todo lo que necesita el mundo. Pero los argentinos no tenemos conducta política. Exacto. Y la política maneja la economía. Claro, ese es el viejo cuento. No como ahora que la economía maneja la política. Por eso parece tanto el pueblo. Es el viejo cuento, Carlos, que me contaban a mí cuando era chico que decía que Dios estaba creando el mundo y entonces llega el momento de Argentina y los tres arcángeles que estaban con él le dicen maestro, ¿por qué a este lugar le da tantos beneficios? Tanta tierra, agua, minerales, comida, animales, todas las bellezas. Dice, no se preocupen, hijos míos, ya van a ver los gobiernos que les voy a dar. Bueno, no está el general Perón, ¿no? Que el general Perón... Ustedes, ustedes que son hombres que conocen del deporte y el amigo Carbone que conoce la historia argentina muy bien, es un hombre que tiene una educación extraordinaria, ahí, este, tiene un equipo extraordinario, pueden ver y pueden analizar por qué Argentina produjo tantos campeones en distintas etapas del deporte en el mundo. No hay país en el mundo que haya tenido tantos campeones en cualquier especialidad, en box, en carrera, teníamos a Fangio, tuvimos los mejores corredores, tuvimos los mejores boxeadores, tuvimos los mejores mundiales de fútbol, tuvimos campeones de tenis, de barrio, de remos, de natación, hoy cumple años uno de nuestros campeones, no me acuerdo del nombre, que cumple 88 años. Yo no digo que el ser humano argentino es mejor, ¿saben cuál fue la clave? La clave fue que había metado que se ocupaba. No, estuvo un general Perón que nos puso a todos los chicos a hacer deportes en todos los estratos sociales. Hay realmente un cambio fenomenal. Hace unas cuantas décadas Argentina era el primer exportador mundial de materia prima. Hoy sabe, mi querido amigo, que es el primer exportador mundial de jugadores de fútbol. Bueno, por eso digo que... No solo los mejores, sino los jugadores de 4 o 5 puntos están todos jugando afuera, todos. Hay una clave, hay una clave en todo eso. La buena política y la buena alimentación. La alimentación que tiene Argentina no la tuvo en ninguna parte del mundo. Tuvo la mejor carne, la mejor leche, los mejores alimentos. y eso hizo que tengamos una población con inteligencia que se desarrolla en los dos primeros años de vida del niño que nace y tuviéramos generaciones extraordinarias. El problema no es del pueblo, vuelvo a repetir, es de los argentinos. No es de que... ¿Y por qué digo esto? Y digo esto porque se hace un año atrás un año atrás o meses atrás estábamos a un paso de tener el gas en todos los hogares tranquilos en este invierno y en día nos dicen que tienen que comprar el gas afuera de nuevo porque no lo tenemos. Algo está fallando. Es decir, la política no funcionó bien y no siguió las buenas obras. Y eso es lo que nos pasa. Bueno, tenemos ausencia. Y no se terminó el gasoducto que lo empezamos, hicimos la mitad y ahí quedó. Por eso digo, pero porque no se siguen las buenas obras, no se siguen las buenas universidades, no se siguen las buenas escuelas, no se educa como se educa antes, las familias no son las familias que había antes y entonces cuando destruimos las estructuras básicas y bueno, los edificios se derrumban y eso es lo que nos está pasando. No se respetan las jerarquías, no se respetan y el general Perón lo que daba énfasis era la marina mercante, no hubiésemos pagado flete encima del problema que había con el gas, Carlos. No, y la salud. Y la salud. con su primer ministro de salud hicieron 120.000 obras públicas. No, hicieron una cosa más importante, había una comunidad organizada en donde el respeto a la cultura, la educación, la educación era fundamental y la familia era familia. Sí. Exactamente. Bueno, le agradecemos realmente... Hoy tienen varios nombres. Ahora sí. Le agradecemos realmente mucho estos minutos y ojalá que alguien escuche para que sea optimista el futuro y no que sigamos viviendo con esta depresión. Gracias. Quería decir algo, Carlos, antes de irte. Sí, nosotros primero somos siempre optimistas porque tenemos hijos, tenemos nietos y no podemos bajar la media que tenemos. Es decir, cómo fuimos educados y cómo fuimos formados en otra generación. Entonces, eso lo vamos a continuar. Pero también me da pie hacerle un homenaje al General Perón el día primero que ha sido el día del fallecimiento de la pérdida de él. Así que le agradezco que me permitan hacer este homenaje. Yo, bueno, una de las cosas es que pertenezco a la rama femenina de pie junto al pueblo de Marta Curone y estoy en la mesa ejecutiva. Así que nosotros tratamos de hacer el trasvasamiento generacional para que puedan entender... con Martita, con Martita, nos conocemos hace años, en alguna oportunidad la rastré Lala. Era muy bonita cuando era joven. Es adorable. Yo la conozco de esa época. Ay, mira, mira. Bueno, Carlos, no te molestamos más, te agradecemos mucho porque sé que estás muy ocupado y corriendo de un lado a otro, pero no va a faltar oportunidad que te volvamos a llamar. Estoy a sus órdenes y cuando quieran están invitados para venir al sindicato a que compartamos un plato. Gracias. Un abrazo, Carlos. Un placer. Un buen fin de semana. Un abrazo a todo el equipo. Gracias. Se la pasen muy bien. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Bueno, hemos recorrido de esta manera una parte de la realidad.